Y es muy sugerente el título de Una noche sin pensar. Sí, Una noche sin pensar para... ¿para qué? A ver, Una noche sin pensar. Te digo, ¿tú alguna vez te has pegado una juerga sin pensar? Sí, sin consecuencias. Cuando te levantas, dices, estos pantalones no son míos. Sí, sí, sí. ¿Has tenido algún momento de estos de...? ¿Esos pantalones de quién son? Claro, claro. Yo una vez me encontré unas gafas en el coche y nunca he sabido de quién eran. ¿En serio? Sí, me han pasado cosas sensulares. De vez en cuando en la vida hay que dejarse llevar, ¿no? Sí, yo creo que es importante. Muchas veces esas noches de las que uno se arrepiente un rato, con tal de tampoco pasarte de una raya muy loca, ya después pasan los años y las recuerdas como con cariño, de uy, me acuerdo la vez que hice esto, esto, esto. He vivido, he vivido. He vivido, mucho. Hablemos de una noche sin pensar que dice que marca el comienzo de una nueva etapa en tu música. Así es, claro. Pues terminé toda la etapa de Dharma, que fue mi último álbum y ahora con una noche sin pensar comienzo a contar el nuevo capítulo de mi vida y de mi carrera porque al final como compositor creo que vas contando en canciones por dónde está, por qué etapa de tu vida está, sino que lo cuentas desde una perspectiva distinta. Es la misma vida, pero parada desde otro lugar y estoy muy feliz ahorita escribiendo. Es la primera vez que realmente me siento a hacer un álbum, ando haciendo como campamentos de cuatro días. O sea, estoy viviendo mucho y después me siento tres, cuatro días a escribir y cuento sobre cómo veo el mundo en este momento, cómo percibo mis emociones tratando de mirarme desde afuera y escribir como canciones que te lleven a lugares bonitos, distintos y con mucha emoción. Y por eso siento que una noche sin pensar era la correcta para arrancar. Dime una cosa, Sebastián. Cuando haces una canción y escribes una canción, ¿qué es más difícil? ¿La primera estrofa o la última? Creo que se toma un tiempo a veces como llegar a la primera estrofa. Yo lo que hago para escribir primero es que busco alguna armonía que me guste, algo que me haga sentir. Primero la música. Sí, los acordes o el estilo y sé un poco lo que quiero contar, pero me pongo es como a improvisar y ya cuando das con algo que te encanta, sea una frase que te encante, una melodía que te haga como abrir los ojos y decir, uy, ¿qué es eso? Ya empezar a construir la canción alrededor de eso, pero tratar de que todas las partes sean como muy, muy especiales. Y lo bacano de este proceso, de este álbum y todo, es que tengo la oportunidad también de decir que no, de escribir algunas canciones y decir, no, no me gusta para el álbum. Que antes escribía todo como mucho más de afán y me tocaba como resolverlo lo más rápido posible. En plan profesional. Los finales son horribles, ¿no? Los finales dices, lo tengo, me lo da falta al final. Eso a veces también pasa. A mí me pasó con esta canción con el principio. Yo escribí un verso para arrancar la canción, me gustó el verso y dije, bueno, le voy a escribir un coro, porque a veces un coro que no me encantaba. Escribí el coro de una noche sin pensar para tomar. Y después dije, wow, tengo que hacer una mejor introducción. Entonces, escribirle una nueva intro a eso, que ya existía otra introducción, y además que la quería hacer más corta, me tomó bastante. Fui al estudio como dos veces y se me terminó ocurriendo. De hecho, en el camerino de La Vosquid, se me ocurrió la melodía, la de... Vale, o sea, en el camerino. Sí, yo ando pensando. ¿Llegas y...? En la ducha, en los camerinos, en el baño. Ahí es donde se me ocurren las buenas... ¿Te han reído porque he cantado? Porque has hecho... Te salió muy bien. Esta te la escribí a ti. Claro. Lo sé. Extraño. Y lo sabes, cuando no estoy en el hormiguero y veo a otra gente aquí... Lo sé. Y que los tratas con mucho cariño y digo, ¿qué está pasando? No, fíjate que yo había pensado que lo que hablas en esta canción es de una relación de una pareja que lo ha dejado, pero se permite... Es como la noche de permiso, de una noche sin pensar para... Hemos debatido mucho este tema aquí. Para lo que están pensando en casa. Es posible, ¿eh? Es posible. En el videoclip sale, por cierto, Milena Smith. Milena Smith, que es increíble. Ya no saben lo bonito que fue trabajar con ella. Ahorita acabo de sacar La Chica de Nieve, que me vi en estos días. La serie está tremenda. Ella, desde que la vi en Madres Paralelas de Almodóvar, me fascinó y dije, uy, algún día me encantaría hacer un video con ella. Y le escribí por directo y quedamos para tomarnos un café ese mismo día. Le mostré la canción y le dije, tengo esta idea loca que quisiera irme como por esta energía con el video y que cuente una historia más o menos así. Ella estaba súper emocionada desde el comienzo y me dijo, vamos a hacerlo. Y ha sido de verdad una... Creo que una de las experiencias más bonitas para mí de trabajar con alguien. Porque, no sé, es una chica con mucha luz.